No soy un rollistón Y sé que nunca lo voy a hacer No me pasan en la radio ni aparezco en las revistas de ayer Pero toco en una banda de blues que suena muy bien Yo no tengo un auto nuevo para sacarte a pasear No tengo ni dinero para invitarte a cenar Pero siempre que tocamos Mirena me va a acompañar Soy un perdedor con suerte 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 Agostrando de nuevo a perder Música Se viene otra tormenta que tendré que soportar No busques en mi respuestas que no las vas a encontrar Música Las cosas conmigo tienen siempre el mismo final Música Soy un perdedor con suerte 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 apostando de nuevo a perder Gracias por ver el video